Muy bien, vamos a continuar esta última partecita. Vamos a ver aquí, estábamos con Jordani haciendo la lectura. ¿Se ha abierto también simultáneamente toda una gran polémica etética y social? ¿Son inmortales las técnicas genéticas en el hombre? ¿Quién señalará la frontera entre curación y la mejora genética humana? ¿Es esto una forma de racismo? Tampoco parecen claras las posibles consecuencias del impacto de nuevas especies animales o vegetales en nuestro entorno. Muy bien, entonces hemos hablado sobre esta manipulación genética, justo lo que te estaba mencionando. ¿Por qué la ingeniería genética se le llama manipulación genética? A ver, dame una idea Luana. ¿Por qué es posible modificar a voluntad a los seres vivos jugando mutaciones que se llevan a unos fines determinados? Muy bien, entonces vamos a escribir ¿por qué? Porque puede modificar, específicamente que vamos a modificar el ADN, ¿ya? En la EN, por lo cual, ya se pueden crear, se pueden crear mutaciones, ¿no? Segunda pregunta, escribe un beneficio que tendría la ingeniería genética para el mundo. A ver, un beneficio, ¿qué me dice Sebastián? Un beneficio, o sea, no todo es malo, también hay algo bueno, ¿no? ¿Cuál sería lo bueno aquí? A ver, ¿qué me dice? ¿Cuál sería lo bueno? Con eso pueden conseguir posibles curas. Muy bien, entonces lo bueno sería, podemos, ¿no? ¿Cómo se puede conseguir posibles curas para enfermedades? ¿Qué tipo de enfermedades? ¿Qué tipo de enfermedades? Como el cáncer, por ejemplo. Curables, curables. Curables, ¿no? Como el cáncer, ¿no? E incluso podemos ponerla en conocida, ¿no? ¿Quién sabe? Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. A ver, dice aquí. Descubra la frase escondida y sabrás un acontecimiento que ocurrió en el año de... No, el 27 de febrero, en el año del 97. A ver, léelo al revés. Dolly, la primera oveja clonada por Ian Wilming. Ian Wilming. Ian Wilming. Por Wilming. ¿Dale? Wilming. Wilming. Wilming, con T. Wilming. 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 Ya está. Bien. un ratito un ratito un ratito mamás ¿no es termina? ya está mis ya está ya está listo, avanzamos veamos lo siguiente ya está ya vamos a acabar, ya ves que te dije este pedacito, nos faltaba a ver, son los cinco bioelementos eso ya hemos dicho, ya lo hemos dicho a ver, voy a preguntar, Joana ¿cuáles son los cinco bioelementos que contienen los ácidos nucleicos? ¿cuáles son los cinco bioelementos? ¿son con quién? ¿qué significa F Joana, ¿qué significa F ¿qué significa F ¿qué significa la F en química? Flúor Flúor, ¿chon con flúor? ¿hemos dicho chon con flúor? No es chon con P ¿qué significa la P? Fósforo claro, chon con fósforo pues chon con fósforo a ver Angelín ¿por qué se dice que los ácidos nucleicos son macromoléculas pentanarias? ¿por qué crees? pentanarias ¿de qué viene la palabra penta? ¿mhm? ¿me he mencionado? ah, yo lo he dicho a ver, Leonel, dime ¿por qué? ¿por qué? ay, ¿dónde está? porque están constituidos por cinco bioelementos por cinco ¿no? por eso es pentapos les dije ¿no? porque está constituida por cinco bioelementos a ver Jeremy Jeremy ¿qué es un nucleótido? ¿no? son los componentes del núcleo de la célula ¿un componente del núcleo de la célula? Antonio Escobar a ver usted que está ahí como gerente mese que mese ¿qué son? ¿o qué es un nucleótido? la B a ver léelo son las unidades básicas que forman los ácidos nucleos nucleicos muy bien ay, que si no me decían me daban no sé qué muy bien la B Astrid ¿cuáles son las siglas ¿cuáles son las siglas de ácido desoxirribonucleico y ribonucleico? ADN y ARN muy bien ADN y ARN seguimos a ver vamos a ver aquí siguiente Gabriel en el año de 1953 el ADN fue descrito por James Watson y Francis Crick y Francis Crick muy bien continuamos hasta ahí estamos en el número 5 muy bien muy bien número 6 vamos a ver número 6 Andrew número 6 ¿qué es? ARN tiene la función de ARN tiene la función de de no es de no es de contener de los cromosomas. ¿Contener los cromosomas? Recuerda que va a pasar de un local a otro. ¿Qué está haciendo? Para transmitir la información genética. Claro, pues. Ángelé, los nucleótidos se unen mediante ¿qué enlace? Mediante el covalente. Covalente, hemos hablado del enlace covalente. Ángelé, revisa tus notitas. ¿Lo encontraste? ¿Lo encontraste? Temis. A ver, ¿qué me dice Daniela? Fosfodiéster. Fosfodiéster. Está en la primera diapositiva. Fosfodiéster. Kenia, los nucleótidos son las unidades básicas para formar ácidos nucleicos de ADN o ARN. ¿Cuáles son los componentes de un nucleótido? ¿Cuáles son los componentes de un nucleótido? No está aquí, ¿ni te pasó? Dime, si acá estoy. Ah, ya, es que no te veo, pues. Ahora sí. Dime, acuérdate, ¿cuáles son los componentes de un nucleótido? Era fosfato. Fosfato. Recuerda que tienes cinco bioelementos, por eso se llama PEN. PENTOSA. PENTOSA. ¿Y qué más? Una base. base nitrogenada. Una base nitrogenada. Una base nitrogenada. ¿Ya? Listo, número nueve. Número nueve. Sebastián, ¿qué contiene el ADN? ¿Qué contiene el ADN? Sería fosfato, pentosa y base nitrogenada. Estoy en la nueve, Sebastián. ¿Ya ves? ¿Qué contiene el ADN? Ay, me sé. ¿Qué contiene el ADN? Sería la capacidad de formar proteínas. ¿Eso es lo que contiene el ADN? ¿Qué me dice aquí Matías? ¿Qué contiene el ADN? ¿La información para cada un nuevo individuo? Muy bien, la información genética. Austin, ¿qué es un gen? ¿Qué es un gen? gen es un fragmento del ADN. Un fragmento del ADN. Muy bien, el gen es un fragmento del ADN. Muy bien. Siguiente y último, y con eso terminamos. Vamos a ver aquí. Leonel, los ácidos nucleicos son ADN y ARN. Muy bien, ADN y ARN. Abel, los bioelementos que forman los ácidos nucleicos son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo, 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 muy bien, fósforo. A ver aquí. Luana, la unidad básica de los ácidos nucleicos. El nucleótido. El nucleótido. El nucleótido. Vamos a ver aquí, aquí me falta. Angelín, el ácido desoxirribonucleico es conocido con las siglas de ADN. 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 Vamos a ver, vamos a ver. Ángelé, las siglas del ácido ribonucleico son o es, perdón. ARN. ARN. Listo, ahora sí, hemos completado nuestro texto tal cual, todo completito. ¿Ya? Todo completito. Voy a tomarles una fotito. ¿Ya? A la una, a las dos, todos, todos. Angelín se apagó la camarita, procura prenderla. ¿Ya? Muy bien. Bien estiradito. Y, Leonel, su texto, hijo. Ahí, Angelín, otra vez. Vamos, vamos, vamos. Uno, dos, tres, completito que salga de todos. Muy bien. Gracias, mis niños preciosos. Gracias, gracias por estar ahí siempre ustedes en actividad total. Chicos, no se olviden que tienen que darle siempre una ojeadita a su ficha cuando tiene parte teórica, es muy importante, y sus, sus anotaciones, tenerlo en la mano para que puedan resolver. Si por ahí olvidaste algo, anotar, échale un ojito primero al videíto y luego ingresas a dar tu global y hacer tu tarea. No entres por entrar porque sucede que observo los primeritos de veces que ingresan, ingresan rapidísimo, flash, ya, 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 y salen. ¿Ya? Entonces nos estamos viendo, cuídense. Hoy día a las 5, y día a las 5, ¿verdad? Chao. Chao.